¡Hola! Este domingo, República de Pájaros los invita a disfrutar una grandiosa tarde de malabares. Además, les cuento que vamos a contar con la presencia del mago pulgarcito. ¡Así es! Y además van a ver un poco de ilusión con un aparatito que se llama Levitation Stick. Así es, una varita de levitación. Los invitamos a que lleguen a vernos al Café Mará Mará. Esto está ubicado en la Colonia Centroamérica de la Iglesia del Fátima, a una cuadra del lago. A las 4 de la tarde, en el Café Mará Mará, lleguen a vernos. No se lo pierdan, algo de malabares. ¡Senta Córdoba, es la entrada! ¡Así es, los invitamos!